Bueno, hoy es viernes y ya estamos pensando en el fin de semana, empieza en minutos nada más el fin de semana, así que ya tenemos planes para hacer. Va a ser frío, como dijo Lucas, pero nos emponchamos, nada nos va a detener. Mirá, entre otras cosas podemos ir a Gallery, por ejemplo, es un evento que se realiza eventualmente en la ciudad de Buenos Aires. Esta semana van a estar recorriendo los barrios de Recoleta. Mirá, Gallery hoy desde las 16 hasta las 20. Esta semana van a estar recorriendo los barrios de Recoleta. Y, bueno, Recoleta, perdón. Vamos a ir todos juntos a Recoleta. Vamos todos a recorrer Recoleta. Es la mejor opción de Gallery esta semana. Sí, también tenemos planes para mañana el Museo de Ana Frank, presenta salas renovadas, va a haber visitas guiadas, mañana va a ser gratis, podemos estar ahí. Esto va a ser en el barrio de Coglan, Museo Abierto Ana Frank, mañana desde las 14 hasta las 19. También, si tenés chicos, como te decía, va a ser frío, pero los emponchados, los chicos siempre se divierten. Macache Rock es rock de otro planeta para los chicos. Va a estar en Parque Centenario desde las 15 horas. También un buen plan para salir en familia. Y el domingo también vamos a salir en familia. Un plan muy rico, yo creo que les va a gustar porque se presenta la Chocolaterie en la rural. Va a haber muchos stands. Los principales fabricantes de chocolate de todo el país van a estar presentando sus chocolates, por supuesto. Va a haber charlas, va a haber demostraciones. Lo más rico y lo más atractivo seguramente va a ser la barra de 30 metros de chocolate. La Chocolaterie, sábado y domingo, entre las 10 y las 20 horas en la rural. Ustedes vayan a Recoleta si quieren, a mí me van a encontrar ahí. Granazo, tío, nieve, por favor. Ya tengo un plan, tengo una excusa para salir de casa. Totalmente. Las ollas en casa y el chocolate en la rural. Ahí está. Nos vamos al corte.